el canal dialogando con dios te da una cálida bienvenida y te invita a disfrutar de un bello momento meditando la palabra de dios feliz amanecer para todos en este domingo día del señor hoy el evangelio de san marcos nos presenta o nos habla mejor del reino de dios primero cómo acontece o cómo sucede en la vida cotidiana el reino de dios y lo compara con aquel campesino que pone la semilla en la tierra la deja él se va a dormir y ella empieza su proceso de crecimiento primero el tallo luego las hojas después las flores finalmente los frutos y luego viene la ciega y esa comparación con el reino de dios y el campesino que siembra la semilla es espectacular porque sin duda que el reino de dios no puede acontecer en nuestra vida si no es con nuestra colaboración necesita de nuestra posibilidad de apertura para permitir que el reino de dios acontezca en nosotros necesita de nuestra libertad que acepta la presencia de dios en nuestra vida y por eso gozamos de libre albedrío la libertad de acoger a dios o de rechazarlo tenemos esa ese gran poder en nuestra vida y así que el reino de dios una vez que nosotros colocamos o hacemos lo que tenemos que hacer luego actúa independientemente de nosotros porque en adelante la semilla crece independientemente de quien la plantó ya depende del terreno depende de la condición climática y otros factores para que crezca pero crece independientemente del labrador así también el reino de dios en nosotros necesita de nuestra colaboración de nuestra apertura de nuestro sí pero en adelante crece por propia medio por propio poder porque la misericordia de dios es más grande que nuestro límite crece acontece en nosotros a pesar de nuestra pequeñez de nuestra insignificancia ahí va creciendo va construyendo va haciendo su obra independientemente de nuestro límite de nuestro pecado de las condiciones de las situaciones a veces incluso en situaciones adversas paradójicas y ahí dios habla dios acontece dios realiza sus milagros es lo que nos quiere dejar ver en esa expresión o en esa parábola de él quien planta la semilla en el campo y luego como crece y al final viene la ciega y la ciega pues sin duda es ese encuentro de nuevo con el amado y creador padre del cielo finalmente se han de revelar los frutos y los frutos finales que nosotros daremos es todo el bien que cada día nosotros estamos haciendo ese será nuestro fruto final los frutos del amor los frutos del servicio los frutos de la entrega y luego la comparación del reino de dios con el grano de mostaza el más pequeño de las semillas pero cuando se pone en tierra y crece llega a ser una hortaliza tan grande que hasta los pájaros anidan en ella el reino de dios en el mundo parece insignificante parece irrelevante que no es necesario que lo único importante en la vida del hombre es aquello que se ve aquello que se toca eso si es importante y entonces por eso abandonamos al dios verdadero y nos vamos detrás de nuestros ídolos del dios dinero del dios del placer del dios del poder de aquellos dioses que a la larga son fugaces son engañosos porque al final de nuestra vida por pequeño que quede o mejor que aparezca al final final de nuestra vida solo dios queda todo lo demás se esfuma todo lo demás se vuelve polvo todo lo demás termina en nada la razón entonces tenía jesús cuando en otro pasaje del evangelio nos dice buscad primero el reino de dios todo lo demás se os dará por añadidura porque es dios en nosotros el reinado de dios en nuestra vida la presencia la esencia de dios en nuestra vida la que al final permanece todo lo demás se desvanece hoy le pedimos al señor que nos conceda ser constructores de su reino porque estamos aquí justamente para construir su reino reino de paz reino de amor reino de bondad reino de justicia y por eso entonces jesús insiste en que esa es la gran tarea ser constructores del reino de dios aunque parezca tan pequeño y para el mundo de hoy irrelevante insignificante pero es dios en nuestra vida el que permite que sigamos adelante el que permite que nuestra historia siga teniendo un norte siga teniendo un sentido deseamos que desde el corazón de dios nuestra vida sea bendecida hoy y siempre con el poder de dios omnipotente padre hijo y espíritu santo un bendecido domingo para todos y